Tú sabes que yo, tú sabes que yo, siempre te he querido, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo. Tú sabes que yo, tú sabes que yo, siempre te he querido, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo. Besos y caricias, besos y caricias, de ti las consigo, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo. Tú sabes que yo, tú sabes que yo, siempre me he querido, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo. De tu gran amor, de tu gran amor, sigo disfrutando, pero yo no puedo conseguir lo que estoy deseando, pero yo no puedo conseguir lo que estoy deseando. Tú sabes que yo, tú sabes que yo, siempre me he querido, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo. No malinterpreten, no malinterpreten, lo que estoy cantando es que yo quiero casarme pronto y se está negando, es que yo quiero casarme pronto y se está negando. Tú sabes que yo, tú sabes que yo, siempre me he querido, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo, pero yo no sé por qué no quieres casarte conmigo.